Gracias y un feliz día para todos. El ministro sencillamente volvió papilla, volvió trizas a los que lo acusaban y a los ataques que se hacían en su contra. ¿Pero qué opina nuestro invitado? Representante Cristian Garcés, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted, para todo el equipo de La Hora de la Verdad. Y bueno, todos sus oyentes que afortunadamente los tenemos atentos a estas noticias importantes. Como usted lo expresa, doctor Londoño, ayer yo la verdad es que me disfruté el debate. Yo hoy me levanto optimista, me levanto positivo, me levanto alegre, doctor Londoño, porque hay que ver lo que sucedió ayer, cómo fracasó totalmente la oposición en la Cámara de Representantes con esta moción de censura que han buscado a Carlos Holmes Trujillo, nuestro ministro de Defensa, Vallecautano, buscando tumbarlo de su cargo. Doctor Londoño, como usted dice, le dio sopa y seco el ministro a la oposición. Es que él solo podía con todos. No necesitaba de congresistas ni de partidos defendiéndolo. Yo invito a los oyentes a que busquen el link de la intervención en el debate de ayer, que está incluso en redes, se lo busquen por las redes, para que miren la intervención del ministro. Pero quiero, doctor Londoño, expresar una reflexión que considero muy importante para nuestro presente y nuestro futuro en Colombia. Y es que ayer se dio una mayoría aplastante, una mayoría grande en el Congreso en defensa de la institucionalidad, en defensa de la democracia, en defensa de nuestra Constitución, contra los ataques de esta oposición radical que buscan el anarquía, el desorden, la deslegitimación de nuestras fuerzas militares y de policías, el caos, el desorden, la desestabilizar nuestro país. Ayer se dio un congreso mayoritario unido, pensando en Colombia, en nuestro estado. El partido conservador, la U, Colombia Justa y Libre, los liberales, Cambio Radical, y obviamente nuestro partido centro democrático. Es decir, los partidos de gobierno y los partidos independientes rechazando la moción de censura y expresando el respeto, el respaldo, la defensa de la democracia del estado colombiano. Y además varios discursos felicitando a nuestros soldados y nuestros policías. Yo pienso, doctor Londoño, que definitivamente está quedando atrás ese congreso que en un momento dado refrendó los acuerdos de La Habana, aunque había triunfado el no. Ese congreso hace parte ya de la historia. Así, muchos de los que estuvieron en esos momentos siguen en el congreso. Hoy hay un ambiente y una situación diferente que, vuelvo y repito, me llena de optimismo. El ministro volvió y pidió excusas porque quien nada debe, nada teme, expresó las excusas por las indicaciones de algunos pocos policías y militares que han cometido errores y ratificó el profesionalismo, la capacidad que tienen nuestras fuerzas armadas. Inclusive, doctor Londoño, mencionó cómo con 17 mil policías menos que se han perdido durante estos tres años por ese fallo del Consejo de Estado que ha permitido pensionarse a muchos de ellos con menos policías. Con el mismo presupuesto se ha avanzado en el mejoramiento de los indicadores, de la mayoría de ellos en Colombia, entre ellos detener el crecimiento de los cultivos de coca en nuestro país, detener el crecimiento de los asesinatos de líderes sociales en nuestro país. Y el ministro invita a la lucha frontal contra el narcotráfico demostrando que la mayoría de los homicidios, la mayoría de los actos delincuenciales que se están generando en nuestro país provienen del narcotráfico y hubo un mensaje claro a esos que motivaron ese debate de censura a que contribuyan más bien a solucionar las causas de los problemas en vez de estar culpando al gobierno de situaciones que no son de su responsabilidad y un gobierno que está buscando solucionar las problemáticas de seguridad y defensa que tiene en el país. Entonces, ministro, la verdad, ayer vimos a un gobierno fortalecido, vimos a un congreso unido defendiendo la institucionalidad y la democracia y yo creo que son temas que hay que reconocer positivos y que nos permiten ver un panorama que a pesar de esta crisis económica o la pandemia y a pesar de lo que nos dejó de esta inercia tan terrible que nos dejaron, vamos retomando el rumbo y al mismo tiempo mejorando la situación futura de nuestro país. Nos dicen, señor representante Cristian Garcés, que los que sí utilizaron escopeta ayer fueron los de la oposición porque utilizaron de esas que llamamos de regadera, que salen perdigones en todas direcciones a ver qué cogen y que no se refirieron específicamente al tema por el cual había sido convocado el ministro y en cuya virtud pretendían su destitución con una moción de censura, sino que resolvieron hablar de todo, de lo que tenía que ver con el ministro y no tenía que ver con el ministro y que hicieron un debate interminable, prolijo en el peor sentido, desordenado, disparatado y no se concretaron a lo que tenían que concretarse, que era la acusación contra el ministro. ¿Eso es verdad? Correcto, doctor Londoño. Totalmente desorganizados, perdidos, además, como ya se dieron cuenta, que les salió muy mal haberse metido con nuestra policía y con nuestro ejército, porque si algo que nosotros los colombianos respetamos en nuestros policías y nuestro ejército, entonces, ahora trataron de mostrarse como defensores, como respaldando a la policía y al ejército después de que organizaron todos esos ataques mediáticos contra nuestra policía, después de que motivaron esas marchas que terminaron en vandalismos, nuestro representante Óscar Villamizar en la parte final del debate les dijo, bueno, ¿y dónde están las excusas de ustedes por motivar esas marchas que han terminado en actos vandálicos? Entonces, eso no les ha salido ahí un nada bien, yo veo una oposición perdida y estamos hablando Partido Verde, Polo Democrático, el Partido de las FARC, los decentes no pudieron ayer lograr absolutamente nada y es que doctor Londoño, el ministro además mostrando su carácter de demócrata, demostrando cómo acusan a este gobierno de ser un gobierno es que autoritario, totalitario, el ministro tuvo que darles unas clases ayer de términos, de conceptos y mostrando además con ejemplos cómo este gobierno no ha dado todas las garantías a la protesta pacífica y cómo hay una política de seguridad y defensa y cómo hay 10.000 problemas y obviamente el ministro reconoce que hay grandes retos y que hay situaciones que no se han alcanzado pero se está trabajando en ese sentido, es que dentro de los resultados que muestra el ministro la disminución del 10% de los homicidios en lo que llevamos en este año y los resultados en la incautación de cocaína un aumento del 6%, 35% de aumento en incautaciones de marihuana, la alianza de 26 países de América Latina y Europa en la campaña naval contra el narcotráfico Orión que ya va a su quinta fase y en este momento se han incautado 50 toneladas de cloridrato de cocaína que equivalen a 1.700 millones de dólares donde el presidente Iván Duque lidera a nivel internacional la lucha contra el narcotráfico y además mostró todos los resultados que se han logrado contra los grupos armados organizados contra los grupos armados residuales contra todo esto que nos dejó lastimosamente estos acuerdos de La Habana y el crecimiento de la coca entonces la verdad doctor Londoño nosotros sabemos y todos tenemos las preocupaciones sobre la seguridad en las áreas rurales en nuestros municipios pero tenemos que ver que ante todas estas cosas que están organizando la minga indígena que es Cali el próximo lunes festivo el paro 21 de noviembre las otras manifestaciones ante todas estas actividades de desestabilización no están logrando afectar el funcionamiento de nuestro país porque los colombianos quieren trabajar quieren salir adelante esta crisis económica y porque el gobierno con los recursos limitados que tiene está utilizando los de la mejor forma para dar resultados y cambiar las condiciones sociales económicas entonces la oposición está perdida en un discurso equivocado y lastimosamente no reconoce absolutamente nada y entonces yo creo que está perdiendo el rumbo afortunadamente la oposición en nuestro país Representante a la Cámara por el Centro Democrático Cristian Garcés muchísimas gracias por esta exposición tan precisa tan clara tan contundente muchísimas gracias gracias doctor Londoño y sigamos trabajando por defender nuestra democracia nuestras entidades sigamos defendiendo al doctor Álvaro Uribe Vélez acompañemos al gobierno divulguemos las buenas noticias fortalezcamos los partidos fortalezcamos Centro Democrático y ojo con las elecciones del 2022 donde tenemos que elegir presidente de la república un gobierno que dé continuidad ya a lo que estamos logrando actualmente y unos congresistas que continúen defendiendo los principios y los valores democráticos que todos profesamos muchas gracias doctor Londoño me despido de todos los oyentes Cristian Garcés representante a la Cámara por el Centro Democrático estaba con nosotros en la Hora de la Verdad en el Banco Agrario apoyamos a la Mujer Rural financiando su negocio agropecuario 7 de la mañana 3 minutos en el Banco Agrario seguimos apoyando a la Mujer Rural porque gracias a ti